Soy Jimena Roldán Fernández, tengo 20 años y estudio en Incuba Escuela de Negocios. Este es mi tercer cuatrimestre y estudio la Licenciatura de Creación y Dirección de Empresas. Ser mujer en los negocios actualmente es muy difícil y bueno, lamentablemente vivimos en una época en donde está presenta la discriminación de género y también algo que he notado mucho es cuando tú tienes una idea, un proyecto muy bueno, pero no tienes el capital, la falta de confianza de parte de los inversionistas a veces suele ser un problema muy grave y más en México. Los desafíos que he enfrentado principalmente como emprendedora es conocer a mis clientes, conocer al consumidor, qué venderles, qué ofrecerles y cómo ayudarlos, cómo buscar esa solución a su problemática o esa solución a su necesidad. Es uno de los principales factores que debemos de identificar nosotras como mujeres exitosas y como mujeres empresarias, pero es difícil y cuesta un poquito de trabajo porque actualmente el mundo de los negocios suele ser un poco más pequeño porque existe muchísima competencia, entonces debes de ser muy creativo, muy original y ver qué es lo que le falta al consumidor y qué es lo que a ti te va a hacer diferente. Las acciones que estoy realizando para impulsar a más mujeres emprendedoras es pasar la voz. Si tú tienes un emprendimiento y yo puedo ayudarte, con mucho gusto lo hago. Si tú necesitas un consejo, ya sabes, de oye Jimena, cómo puedo vender tal producto o cómo puedo crecer tan rápido como tú lo has hecho en diferentes redes sociales, con mucho gusto yo te puedo decir. Muchas personas me han escrito a mi página diciendo, oye Jimena, ayúdame o apóyame con esto y de verdad con mucho gusto lo hago, con mucho gusto recomiendo sus páginas, sus emprendimientos y es así como me gusta ayudar a las mujeres empresarias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Mónica Fernández, soy mamá de Jimena Roldán y yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Veracruz. He visto el crecimiento de Jimena muy grande, la verdad ha tenido un crecimiento en sus clientes, masivo. Ella tiene la capacidad de planear en su mente su plan de negocio, ejecutarlo, dirigirlo y controlarlo de una manera pues muy bien organizada. Ha tenido, claro, algunos errores, pero de esos errores ha aprendido, ha tomado decisiones, tiene la capacidad de tener su negocio de manera consolidada. Y bueno, las utilidades es una forma de medir que ha crecido. Tanto sus utilidades como sus clientes han ido en aumento y eso pues no solamente se ha podido mantener, sino ha tenido su crecimiento y eso es muy bueno. Las mayores cualidades de Jimena como emprendedora, bueno, primero es que ella tiene una autoestima alta, realmente tiene una capacidad de confianza de sí misma, eso le ha logrado mucho mantenerse y creer en ella, es, híjole, la base de su negocio. Ella también tiene, es empoderada, tiene altas expectativas de crecimiento, es determinante, ella tiene pues el negocio bien estructurado y siempre lo ejecuta. Es muy disciplinada y bueno, pues ella ha logrado lo que ha logrado porque ella sola se evalúa, ella trata de dar siempre lo mejor y bueno, pues tiene mucha, mucha confianza y obviamente cuenta con el apoyo de nosotros como padres. Pues Jimena es una niña maravillosa, es un ser humano extraordinario y bueno, es este, pues muy trabajadora y anima. Juntas ganemos terreno. Juntas ganemos terreno.